Por instrucción del presidente Iván Duque, estamos acá en Granadas, en el batallón Vargas. Hoy, unos cobardes, terroristas, atentaron contra esta instalación militar, pero sobre todo contra la integridad de los soldados de Colombia. Falleció el soldado Rojas. Acabamos de visitar otros seis soldados heridos, incluyendo un sargento. Colombia entera debe rodear a sus fuerzas militares, debe rodear a sus soldados y a sus policías. Estamos acá con un mensaje claro y categórico. A esos grupos terroristas que buscan afectar la integridad de nuestros soldados y policías, los vamos a capturar y los vamos a judicializar. Colombia entera debe rodear a los soldados. Y no permitir que estos grupos terroristas busquen desarrollar esas acciones con el fin de politiqueros, para influir, para desestabilizar. En Colombia, rodeamos a las instituciones. Nuestra fuerza pública, con contundencia, sigue esta noche en operaciones aquí en el Meta para garantizar, capturar y judicializar a estos terroristas. Desarrollaremos esta noche un consejo especial operativo para analizar la situación y mañana un consejo de seguridad con las autoridades del departamento del Meta, todos sus alcaldes, porque vamos a rodear a la fuerza pública. No descansaremos un minuto hasta capturar a los responsables y garantizar que se retome la tranquilidad en Granada y en el Meta.